Bueno, y como esta tarde está cargada también de muchas emociones, también tenemos una sorpresa para Milena en este día. Vamos a llamar por aquí a José Alberto Victoriano, el presidente de la sala capitular de nuestro ayuntamiento, y a los regidores que les acompañan. También llamamos a Francisco Marte, nuestro alcalde municipal, y Alfida López, su esposa. Que en este momento van a hacer un reconocimiento a nuestra querida Milena Delgado. Todo bien. Bienvenido. Gracias. Bien, señores, muy buenas tardes para todos, amigos, amigas, compueblanos. Bueno, yo me estoy tomando el atrevamiento porque quiero resaltar las cualidades de Milena, que ha sido una persona que conozco por más de 20 años, una persona que siempre me ha llamado para darme consejos, después que soy el alcalde, también está conmigo de la mano, llamándome para tomar iniciativa a favor del municipio de Contanza. De verdad, quiero un aplauso para ella por ser una persona preocupada por el desarrollo de Contanza, que Contanza es de todo. Lo que ella aporta para nuestro municipio es para todo, no para ella. Y te agradezco lo que tú no te imaginas, de verdad, cada vez que tú me llamas, quizás no te contesto, que duro mucho para contestarte, pero aunque sea el otro día te devuelvo la llamada. Entonces, yo quiero, como representante del municipio, que como hace Milena, que lo hagan ustedes, yo soy alcalde de un partido, pero yo soy alcalde representante del municipio de Contanza. Quiero trabajar con todos. Aquí no hay exclusión para nadie. Quiero que tengan claro que el que ha estado conmigo de reuniones, lo que quiero es que nuestro pueblo propere. Donde quiera que vayamos, que se sienta que Contanza está en los actos, que se sienta que Contanza es un pueblo de desarrollo, que se sienta que Contanza estamos unidos por el fortalecimiento de nuestro pueblo. Así es que, de verdad, me siento contento al estar aquí y quiero que esta palabra sirva de reflexión para todos, porque es bueno hablar, pero quizás a veces no contribuimos para que las cosas se hagan a favor del municipio. Así es que, buena tarde y muchas gracias. Destacar lo siguiente, el Consejo de Regidores del municipio de Contanza, representado hoy por Paulina, el alcalde, también su esposa, que parte de nosotros y quien les habla, a unanimidad votaron para que esta resolución sea entregada en esta tarde, porque tenemos un compromiso con el municipio y lo que son hijos destacados de pueblo pueden enaltecerse. La misma reza de la siguiente forma. Alcaldía de Constanza, Constanza es de todo. Consejo de Regidores, resolución número 20-2024. El Consejo de Regidores del municipio de Constanza, en el ejercicio de sus facultades, dicta la presente resolución, considerando que la ley número 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios otorga al Consejo de Regidores la facultad de dictar resoluciones, reglamentos y ordenanzas dentro de su ámbito competencial, considerando que es facultad de los ayuntamientos otorgar mérito, destacar, enaltecer y reconocer personas que nos honran con su presencia, cuyas actuaciones altruistas han trascendido al plano social e institucional, considerando que Milena Delgado Durán, destacada escritora, colaboradora de las buenas causas sociales y promotora incansable del destino de Constanza, escritora de la obra Confinado, pero no revuelto, entre otras, y la más reciente A los pies de la cuna, elige a su pueblo para la puesta en circulación, considerando la ley número 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, visto la Constitución de la República Dominicana, visto la aprobación del Consejo de Regidores para declarar a Milena Delgado Durán, escritora del libro Belleza Oculta, en el 2017, siendo este su primer libro publicado. El Ayuntamiento del municipio de Constanza, en el ejercicio de sus facultades legales, resuelve, artículo primero, declarar como el efecto declara a Milena Delgado Durán como hija meritoria de nuestro municipio. Artículo 2 Se instruye el envío de la presente resolución a los organismos pertinentes, con el propósito de que tomen conocimiento de su contenido y la utilicen para los fines que le competen. Dado en el municipio de Constanza, provincia de La Vega, República Dominicana, a los cinco días del mes de julio del año 2024, año 181 de la Independencia Nacional y 161 de la Restauración de la República. Filman, señor alcalde Francisco Antonio Marte, licenciada Maximina Ramírez Pérez, secretaria del Consejo de Regidores, y un servidor, José Alberto Vitoriano Rosa. Bien merecido. Gracias. 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 Bueno, me van a hacer llorar de nuevo. Que me declaren hija meritoria de Constanza es un gran honor para mí. Yo soy hija de Constanza. Muchas gracias, señor alcalde, José Alberto. Dios mío, esto es como... Estoy sin palabras. Pero vamos a seguir promoviendo Constanza donde quiera que vamos. Yo siempre resalto que soy una escritora de Constanza. Ni siquiera digo dominicana, no. Yo soy una escritora de Constanza y promotora del turismo donde quiera que voy. Así que gracias y gracias a todos nuevamente. Estoy muy contenta. Gracias. Bueno, pues reconocemos esa obra tan bonita, ¿verdad? Ese gesto tan bonito de nuestra alcaldía, de reconocer a nuestra querida Milena, de reconocer su talento y entendemos que eso fortalece nuestra cultura. Así que muchísimas gracias por ese gesto. Recordamos que tenemos los libros a la venta para que puedan aprovechar la firma de libros. Todos los estábamos esperando. Mira, Peli. Las cinco tardes. Peli, peli, peli. Peli, peli, peli. Peli, 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 peli. Peli, 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 peli. Peli, 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 peli. Peli, 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 peli. Peli, peli, peli.